Música Mi nombre es Gabriel Ramiro Arango Gómez, soy educador de la institución educativa Héctor Rogelio Montoya, el corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Hace 55 años que vivo en este bello paraje, un lugar que siempre invita al regocijo, al descanso, a la tranquilidad y hace posible que todos los sueños se hagan realidad. El ente, por decirlo canalizador, directo en San Sebastián de Palmitas, sin cualquier actividad cultural de la biblioteca, porque hay pintores, hay escultores, hay personas incluso que, bueno, fotógrafos. Entonces, lograr espacios que nos permitan a nosotros mostrar como exposiciones de todo esto y lo mismo como la cultura, la riqueza que tiene el corregimiento, hacen falta, porque es la única manera de que el común del habitante del corregimiento la puede ver y solo cuando nosotros estamos viendo ese potencial que tenemos podemos empezarlo a valorar y no acabar o no destruirlo. Bueno, mi nombre es Carlos Valle, guía de turismo profesional, poeta, escritor, cuentero, muy allegado a la tierra de Palmitas de hace unos 12 años aproximadamente. Mi nombre es Durley González Pulgarín, hace 20 años vivo en la ciudad de Medellín y cuatro vivo en Palmitas. Bueno, con la biblioteca he trabajado en las actividades de bibliochocolate. Llevo alrededor de dos años con ellos. También en los talleres que ellos realizan infantiles, de lectura infantil. Pilo de chocolate consiste en reunir mamás, mamás, abuelitas, jóvenes, las personas que quieran participar, son todas de Palmitas. Nos reunimos y contamos un cuento, hacemos una reflexión y hacemos una manualidad. Es un compartir muy rico porque a veces, a veces es muy lindo porque cada mamá se compromete a hacer su receta y la trae y la comparte con nosotros. Te come muy rico y compartimos. Ella es un tesorito, un tesoro muy pequeño pero que aporta mucho. La biblioteca se ha movido en ese espacio y ha hecho cosas grandes como los grandes parques, bibliotecas que hay en el centro de la ciudad. Ella genera unas dinámicas que invitan a los adultos mayores, a los niños, a los jóvenes en sus diferentes programas, en su agenda mensual, una biblioteca tan pequeña pero tan grande en servicio, en calidad, calidad humana, en sus pequeños textos que alberga y en su gran sala infantil. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.